Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un cuidador. Vives en una isla, algo alejada de la civilización, en la cual has conseguido un gran puesto. Ya que te encargas de cuidar la isla, junto a otras personas las cuales se encargan de proveer seguridad. A pesar de que la isla es muy bonita, y cuenta con grandes áreas verdes, tienes la desventaja de que para llegar hasta esta, el recorrido que se tiene que realizar es algo complicado, al igual que las comunicaciones con el exterior. Afortunadamente, cuentas con un radio algo viejo, el cual te permite de vez en cuando captar transmisiones. El día de hoy al estar en tu cuarto descansando, una transmisión se ha hecho escuchar en tu vieja radio. Vaya. ¿Qué? A pesar de que no lograste escuchar la transmisión entera, lograste entender algunas cuantas palabras, las cuales hablaban sobre un conflicto militar, al mismo tiempo que mencionan algo sobre tu país. A qué se referían en la radio, y por qué mencionó a mi país, pero a qué lugar exactamente se refiere. 2 de abril 1982, Argentina, incidente, la guerra de las Islas Malvinas. Enviado por Agus Núñez. Eres un estudiante, acudes a la universidad, en la cual estudias una carrera. Sin embargo, durante los últimos meses, has estado pasando por problemas económicos, los cuales te han imposibilitado continuar estudiando. Es así, que al estar buscando algún trabajo en internet, te ha salido un anuncio acerca de emigrar a otro país, y comenzar a trabajar en él, puesto que al ser un país de primer mundo, ganarías un sueldo incluso mejor, que en tu país. Sin embargo, al revisar los boletos de avión, te has dado cuenta de que no están a tu alcance, es por ello que has comenzado a pensar en alguna manera, para conseguir el dinero suficiente, para comprar los boletos. Ya lo sé. Tengo una idea. 10 de enero 2023. Chingolo, Argentina. Incidente. Ladrón hace caballito en moto robada, cae y muere al instante. Enviado por Nadia Aclicornejo. Navidad ha llegado. Las fechas más importantes de todo el año, por fin están a la vuelta de la esquina. Te has portado muy bien todo el año, puesto que quieres que Santa Claus, te traiga por fin tu regalo más ansiado, el cual has estado esperando por un gran tiempo. El día de hoy, tendrán que acudir a entregar la carta a Santa Claus, el cual se encuentra en el centro comercial. Procedes a escribir tu carta. Una vez que están listos para partir, tu papá te comenta que en esta ocasión, no podrán acudir al centro comercial, puesto que una gran tormenta de nieve está azotando la ciudad, y el noticiero recomienda no salir. Pero papá, yo quiero ir a entregar mi carta, solo tenemos que subirnos en la camioneta, y manejar hasta el centro comercial. Lo lamento hijo, pero tendrá que ser hasta el otro año. La nieve afuera es muy densa. A pesar de que te pones algo triste, recuerdas que hace un par de meses tu papá, te dio unas pequeñas lecciones de manejo. Es por ello que te preguntas, ¿qué pasaría si... Hola. ¿Alguien aquí? Hijo estás aquí. Tu mamá dice que te vio subir a la camioneta. Hijo. 24 de diciembre 2022. Estados Unidos. Incidente. Las nevadas de Navidad. Tienes que cruzar la frontera. Has recorrido un gran camino. Desde que partiste de tu país de origen, con dirección al país del norte. A pesar de que el camino ha sido bastante peligroso, puesto que te has encontrado desde pandillas, policías corruptos. Hasta trayectos donde pudiste ser secuestrado. Por fin has logrado llegar a la frontera que divide, aquel país del norte, con su vecino del sur. Sin embargo, al estar cruzando, has sido detenido por agentes de migración, los cuales te han llevado a un centro de detención. A pesar de que este centro, está bastante bien equipado. Tu sueño por llegar al norte no se ha acabado, sino que sabes que solo se ha demorado un poco. Al entrar a este lugar, te has dado cuenta que se encuentra algo lleno, puesto que más personas también han sido detenidas. Volteas la mirada, y notas que un guardia ha pasado corriendo a máxima velocidad, por enfrente de la celda. ¿Por qué corren los guardias? 28 de marzo 2023. Ciudad Juárez, México. Incidente. Calcinados vivos dentro de su celda, los migrantes de Ciudad Juárez. Enviado por Lilia Muñoz. Eres una niña. Vives en la casa de tus papás. A pesar de que tus papás tienen un buen trabajo, y ganan un buen salario. Te sientes un poco sola en la casa en la que vives, puesto que es demasiado grande. Y al no tener hermanos con quien jugar, siempre tienes que andar buscando qué hacer, para pasar el rato. Es por ello que le has pedido a tus papás, que te compren una mascota. La cual te podría hacer compañía cuando ellos no estén en casa. Una vez que te han comprado tu mascota, te encuentras bastante emocionada. Puesto que el día de mañana llevarás a tu mascota, a comprar una casa para él. Llega la noche. Y procedes a irte a dormir. Sal de mi habitación. No puedes estar acá. Mis papás se van a enojar mucho si te encuentran aquí, porque dicen que tiras mucho pelo. Bueno, está bien. Solo por esta noche te permitiré estar aquí. Una vez que ha amanecido, te levantas emocionada. Puesto que es hora de ir a comprar la casa de tu mascota. ¿Dónde estás? Creí que estabas aquí abajo. No solo los perros lamen. Enviado por Miguel Sánchez García. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.